Yo soy Huracán Porque me preparo para estudiar microorganismos Porque practico la innovación a través de la tecnología Porque me preparo profesionalmente Porque me preparo para la reconocimiento de las lenguas en el caribeano Te invito a estudiar ciencias de la educación con mención en biología Te invito a estudiar en Huracán Ven si juega el técnico superior en educación, física y deporte en Huracán Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos